Vámonos en aquel país ahí en el horizonte Donde los agentes que no nos reconocerán Nos iremos, embargo a por y entre el pola india Cansados de tanto amar, mi bigote no nos reconocerá Espero que estés conmigo acá sentado Nos animaremos quizás, quizás con un martini Y con Denver encontrémonos La barra de aquel buque Cruzando el mar de Adrián Mar azul sin fin Sin fin como nosotros Mi nombre clave será Demonio interés velar Te llamaré por tu nombre Amada y mortal Encontrémonos Más allá del horizonte Cruzando el mar de Adrián Mar azul sin fin Sin fin como nosotros Más allá del no ¡Suscríbete!